Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos acaba de salir la nueva temporada 6, la verdad que es una flipada De hecho vamos a ver ahora un reaccionando a todos los ítems Que yo os enseño básicamente todos los ítems y reacciono yo a esos ítems Porque es la primera vez que los veo Y chicos simplemente antes de ver esto, antes de ver todos los vídeos de hoy Porque os voy a traer también más vídeos Pues chicos simplemente deciros que para empezar como en pie Vamos a realizar un sorteo de un pase de batalla de momento Ya os explicaré si podemos hacer más y todo eso Entonces chicos antes de nada si queréis apoyar al canal, si queréis ser miembros del canal Por la descripción tenéis en las primeras líneas un enlace en el que podéis formar parte del canal Entonces chicos si queréis conseguir este pase de batalla Lo único que tendríais que hacer sería seguir estos requisitos Tanto en Youtube, Twitter e Instagram Básicamente lo único que tendríais que hacer en Youtube sería Suscribirse a mi canal, pegarle like a este vídeo Comentarme algo positivo, ya puede ser temporada 6 o algo por el estilo Y también chicos activar la campanita de notificaciones En Twitter seguirme por Twitter y en Instagram seguirme por Instagram Vale chicos estamos en la pantalla de inicio de Fortnite Y ahora me voy a meter al modo de Battle Royale Ya sabéis que han sacado la nueva temporada Y voy a reaccionar por primera vez a los ítems que han metido en este pase de temporada He visto algo por el estilo por Twitter y demás Pero no he entrado todavía al juego Entonces voy a meterme modo de Battle Royale Ahí está Y ojo el trailer Me voy a callar Y lo voy a ir comentando Vale aparece la chica esta que está dándole aquí Y el evento ¿no? Del supuesto volcán Los socorristas se hablan Dicen que hay que pasar Y empieza A levantarse la tierra de Balsa Botín De la casa de Balsa Botín ¿Pero qué es esto? El cubo Y Balsa Botín Rayos Y está el otro con las palomitas Mirad chicos que tocho Es como si se hubiese formado un agujero en Balsa Botín Y ha subido la isla entera Literal Vale perfecto Pase de temporada número 6 Lo de siempre Y aquí tendríamos la primera skin chicos Con las mascotas que ya os expliqué Que iban a estar en este pase de batalla Y va a costar lo mismo 950 pavos Y a ver a ver ¿Qué hay dentro? No sé qué Otra skin Y ojo que Fijaros que pedazo de ala delta O si Es una ala delta Y un pico Madre mía Que pedazo Y a ver Mascotas por aquí Dinosaurios Dinosaurios como mascotas Estoy flipando Vamos a ver ya el pase de batalla Y tenemos por aquí las skins Flipante esta skin eh Flipante la primera skin del pase Y esta otra Con estilos desbloqueables Esta sería la deriva Por así decirlo De este pase A ver 50.000 de experiencia Además 90.000 Ojo que lo he cancelado Nivel 2 20.000 de experiencia 50.000 Sería como deriva ¿no? 90.000 Vale 140.000 Y la última Buah Buah que tocho chaval Buah que tocho esto chaval Vale 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 Que tenemos por aquí Emblemas Bien Por aquí esto Saludos Vale Pues perfecto Y esto Continuamos con la siguiente Tenemos por aquí UST Y tendríamos por aquí chicos La primera mascota Creo que no me he saltado Ninguna mascota por aquí Si perfecto Y tendríamos por aquí chicos La primera mascota Al parecer van a funcionar Como una especie De mochila Las mascotas Y pues eso Las vas a poder llevar ahí Y saltos Y hacen cosas creo Otra capilla por aquí Capa de fábula Que esta capa me encanta Venga perfecto Y pico por aquí Pico de mezclas Vale Continuamos con la siguiente Aquí tendríamos Como el chico este disfrazado Que pensaba yo que este era un animal Literalmente Tenemos por aquí una estela Madre mía que tocho Tuvo de escape Esto se parece a la estela esta De fuego de la temporada número 4 Vale continuamos Porque no quiero Estar media hora comentando lo mismo Perfecto Nuevo baile Corredor Madre mía Este baile Este baile Yo creo que La idea de este baile Surgió hace ya tiempo Y lo deberían de haber Metido antes en Fortnite Pero bueno Ya lo tenemos por aquí Y el baile se llama Corredor Muy tocho eh De momento hemos visto Dos mascotas Un perro y un camaleón Vale Continuamos Perfecto Luciérnagas Una estela de luciérnagas Vale vale Eso era el luciérnagas Que yo me había confundido Aquí tenemos la estela chicos Está muy guapa eh La estela Vale Paladín de la pradera Y este sería el ala delta Que os decía que estaba tochísimo eh Para que este ala delta Lo regalen O sea Literalmente es que está muy tocho Es como si fuera una Una tumba ¿Verdad? Porque tiene ahí algo Como No una tumba no Un cofre Algo por el estilo Vale Por aquí tendríamos otra Es que esta capa está chulísima eh Ecualizado no sé qué Es que está chulísimo Vale Y por aquí Esto ya lo habíamos visto Continuamos con la siguiente Tenemos skin Vamos a ver primero la mascotilla Madre mía Es que esta mascota Es que está tochísima El draco Un dinosaurio pequeñito Como si fueran aquí Mini bebés Y es que mola un montón eh Mola un montón Estas mascotas Un saludillo por aquí Esfinteres de acero Pero bueno Que es este baile A ver Fábula Una skin de fábula Es como si fuera Caperucita roja ¿No? Pues si chicos Sería como una especie De caperucita roja Pasamos con las siguientes skins Ojo Ojo las alas que tenemos por aquí Alas De crepúsculo Madre mía Que tocho está esto eh No me esperaba Que esto estuviera tan tocho ¿Vale? Y alas de calabazas Porque ya sabéis Que Halloween Cae entre medias De esta temporada Y alas La estela de calabaza Perfecto Vale Esto por aquí Es peluznante Música O sea chicos Este sería el paquete de música Pues eso sería Por estos niveles Continuamos con los siguientes Tenemos por aquí Otro perro Pero de otro De otro color De otra raza Perfecto Y aquí otro baile Culebreo Este baile es como Uno que ya tenemos en Fortnite Que es como Que hace la serpiente Y aquí tenemos Otra skin como de vampira Crepúsculo Aquí tenemos Madre mía Es que está muy tocha Esta skin eh También No me quiero ni imaginar Cómo va a ser La skin de nivel 100 Y esta Esta estela Guapísima la estela eh Eh Vamos Vamos a avanzar ya Porque es que quiero Tengo ganas de ver La skin de nivel 100 Que creo que era el lobo Que creo que lo he visto Por Twitter Creo que era el lobo Pero no he visto Que creo que tiene Estilos desbloqueables No he visto esos estilos A ver Otro dinosaurio por aquí Draco rosa Muy tocho también Un ala delta Un murciélago chaval Ala chaval Pero Pero vosotros Estáis viendo esto Que tocho es Este ala delta Es chulísimo Míralo Este ala delta Es chulísimo eh Están siendo como cosas Así muy De halloween Los ala deltas Y demás Y la temática Calabazas y demás Bueno tomate Pero sé que parece Una calabaza Vale Casi casi Los últimos niveles Una estela Que me recuerda mucho A la estela De la temporada anterior Que yo creo que no ha cambiado mucho De hecho Y por aquí Sombra nocturna Que esto Esto es una Esto es una broma La verdad Esta skin es una broma Sombra nocturna Parte del conjunto Pozo de pizza Es que esto es una broma Esta skin eh La capa Ojo la capa chaval Capa nocturna Discreto y descarado Esta capa Es como si fuera Una combinación De la capa De Ragnarok Y es como si fuera Me recuerda A un tridente De como si fuera De Poseidón Pero en amarillo Perfecto Casi casi En los últimos niveles Tendríamos otra mascota Huesete también Eh Baile Flamenco Ahí está Y se da la vuelta Y todo Bueno 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 Ahí está Otro baile Otro kit de música Perfecto Y la skin de nivel 100 Espero que no sea Un Jonesy Vale pero va evolucionando Se va convirtiendo En hombre lobo chaval Fijaros Fijaros va evolucionando Tal Marrón Blanco Y la fase total Un Wargo Pero A muerte Se llama lo bueno esta skin Que tocho es esta skin chaval Mirad mirad como evoluciona Tal Marrón Ahora un poquito más blanco Ahora un poquito Blanco Es que yo creo que está La anterior a esta La fase 5 Yo creo que Es la que más me gusta Pero supongo que A la fase 6 Pues cuando ya llegas A ese nivel Pues es que Ya es como si Desbloqueases Creo que tiene opciones De personalización También de la ropa De los colores Como estáis viendo aquí Y es como si Desbloqueases más cosas Creo que tiene más opciones De personalización Que la anterior Ragnarok También tendríamos por aquí El último dragón Es que De verdad chicos Que Que acertada O sea Han acertado muchísimo La gente de Epic Con estos dragones Fijaros eh Vale pues Me voy a pillar el pase De 1000 O sea el pase normal De 950 Que creo que te dan 5 niveles O algo así Era no sé cuántos niveles Te dan exactamente Pero Ahí está Pase de batalla De nivel Ahí está Lo tenemos Vale el siguiente objeto Además la skin De la llama Que es que está muy chula eh Para ser la skin Que te dan nada más Empezar está muy chula Y esta también O sea Esta está muy tocha también Perfecto XP Vale y cosas Y cosas la verdad Que no nos interesan mucho Y han cambiado aquí La taquilla Ahora es como si Le hubiesen dejado más Más espacio al personaje Lo estáis viendo ¿no? Que antes es como que Había aquí un cuadradito Y ahora es como si Hubiesen dejado más espacio Al personaje Y a lo que hay A la derecha Y de hecho Es que se agradece Porque es que el dragón Fijaros lo grande que es El dragón fijaros lo grande que es Y es que no cabía No cabía literalmente Y chicos Fijaros en las noticias El resurgir de la oscuridad Que es justo lo que Estábamos viendo en el trailer Ya está aquí la temporada 6 Explorar los misterios Cambios en el mapa Y demás Que es que Está por aquí el cubo Fijaros Es que está el cubo ahí Como si estuviera debajo De esa De lo que ha levantado De la tierra Literal Y piedras de sombra Encontradlas por toda la isla Y descubrir su poder A saber lo que harán Estas piedras